El resumen del partido de la voz de Maxi Mendaña. El 2 a 0 iba a ser por la misma vía. Tellas y de cabeza. Tiro de esquina. Un error entre Rodríguez y Parra. Rodríguez que era justamente quien marcaba a Tellas. Se lo saca sin falta a Tellas. Ahí estamos observando. El 32 sin falta. Sin falta. Y después sale Parra que no agarra nada. En este caso agarra aire. Y termina golpeando a su compañero. Y era el 2 a 0. Pero rápido se iba a poner la San Martín en el 2 a 1. Primero esta buena jugada de Espinosa. Que lo encara Uribe. Que parece que se cae. Que se cae. Que se cae. Pero logra reincorporarse y tirar un buenísimo centro hacia atrás. Al punto penal. Y en el punto penal aparecía Juan Tuesta. Que después se iría expulsado. Pero bien Tuesta acompañando un volante de primera línea. Que le pega como viene además a la pelota. Que no duda. En el área no hay que dudar. Y le pega como viene. Tres dedos. Nada que hacer por supuesto para Limus. Y muy bien por Espinosa. Porque no se deja caer. Se frena Uribe. Pensando que caía el hombre de la San Martín. Y finalmente no cae. Otra vez Espinosa. Que encara primero Ramírez. Lo saca de su lugar. Y bien por Rodríguez. Que aparece como una alternativa. De primera al centro. Y Quijano que comete el error de no acompañarlo. A Rojas viene por detrás. El hombre y el goleador de la San Martín. Y ponía el 2 a 2. Todo esto. En los primeros 45 minutos. Todo esto. En la primera parte. Después íbamos a tener un segundo tiempo. La verdad fue muy cortado. Con esta expulsión de Tuesta. Que ya había sido amonestado. Falta sobre Reina. Se va a ir. Y finalmente se iban a terminar repartiendo puntos. La verdad es que se iban a tener un segundo tiempo. Gracias por ver el video.